Miren, Reyes, este tal Chango es un deambulante, un adicto. Sí, pero es que no podemos arrestar a una persona solamente por un rumor. Pero es un rumor con fundamento. Alicia dice que Irán Fuentes fue buscando a alguien que lo ayudara a poner unos bloques y después fue otra cosa. Mira. Si tú tienes forma de arrestarlo, tráemelo aquí. Vamos a arrestarlo por posesión de drogas. Tráemelo. Tráemelo.